Definitivamente Entre tierra y cielo En esta aventura me sumo a tu sueño Y soy tan pequeña cuando estás aquí Es intuitivamente que te llevo adentro Es intuitivamente que has llegado a mí Contigo me debieron en todos tus excesos Me alejan mis dudas y denso mis miedos Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da en unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tú y yo Indiscutiblemente como puede el tiempo Indiscutiblemente nada es porque sí Encuentro mis razones Entre tus misterios Y a toda la magia de este sentimiento Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da en unirnos Hace que todo sea más importante Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor es ilusión Somos tú y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da en unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor es ilusión El amor dulce, duende, invisible Que descende la magia entre tú y yo El amor vence todo, imposible Todo Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es ilusión Tú y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da en unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da en unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Porque la fuerza del amor es vida